Un pescadito amarillo Que está triste y agobiado Por una linda sirena Que su amor le había robado Pobrecito pescadito Anda muy desconcolado Porque otro pescado grande Su sirena le ha llevado Si supieras pescadito La tristeza que yo traigo Por confiar en su cariño Me ha dejado abandonado Si en el mar tienes tragedia En la tierra sobran penas La vida se vuelve amarga Por querer a las morenas Eres pescado amarillo Que te anda matando el celo No te rajes pescadito Que yo soy tu compañero Pescadito ya no llores Recuerda que soy tu amigo Vamos cambiando impresiones Para buscar el olvido No te rajes en tu Penal